A mover el esqueleto Yo tengo una placa chula que la quiero mucho Yo tengo una placa chula que la quiero mucho Me brinca, me salta y me sabe los trucos Me brinca, me salta y me sabe los trucos Esa plaquita que tengo es toda una chulería Esa plaquita es toda una chulería Se pone a beber conmigo y me carga la pena Se pone a beber conmigo y me carga la pena Yo tengo una placa que me tiene loco Yo tengo una placa que me tiene loco Cuando se me nega, me pone nervioso Cuando se me nega, me pone nervioso Yo tengo una placa que me tiene down 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 Yo tengo una placa que me tiene loco Que me tiene loco, cuando se me nega Me pone nervioso, cuando se me nega Me pone nervioso, yo tengo una flaca Que me tiene todo Yo tengo una flaca, que me tiene todo Yo tengo una flaca, que me tiene todo Yo tengo una flaca, que me tiene todo Yo tengo una vaca que me tiene loco Yo tengo una vaca que me tiene loco Cuando se me pega me ponen nerviosos Cuando se me pega me ponen nerviosos Yo tengo una vaca que me tiene loco Tienes loco Yo tengo una vaca que me tiene loco Cuando se me pega me ponen nerviosos Cuando se me pega me ponen nerviosos Yo tengo una vaca que me tiene loco 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 Esa plaquita me da uno tremendo caldo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!